Aquí vamos a ver cómo hacer funcionar este aromatizante. Quitamos ese tubito blanco sin que se caiga el fierrito plateado que tiene ahí abajo, ese de allí. Mucho cuidado, lo sacamos, sacamos el palito blanco, igualmente sin tirar el fierrito, porque es muy importante para hacerlo funcionar. Lo remojamos con agua, por eso no está funcionando, porque el agua no llega hasta arriba, por eso no sale el humo. Bueno, lo mojamos muy bien, volvemos a poner el palito adentro, lo colocamos. Perdón por el ruido que se escucha de fondo, pero es que está lloviendo demasiado fuerte allá afuera. Parece que es un ciclón o algo así, tormenta. Bueno, colocamos el palito adentro. Listo, ahí está. Ahora lo cerramos, lo prendemos y ya sale el humito.